El caso es que yo me reproché mucho a mí misma y aprovecho para decir a todas las mujeres que hagan prevención él no ha venido porque mi tumor tenía 1.8 centímetros y seguramente hubiera tenido menos si lo hubiera hecho el año anterior La medicación que a mí me dieron, puede que no sean todos los casos pero tiene dos consecuencias muy claras Una, la sequedad, sequedad en la piel, sequedad en general y otra, la rigidez Lo que le decía yo, que coger el bolso en el coche de atrás cuesta pero vamos, esto con estiramientos Una de las preocupaciones que yo tenía es bueno, si este cáncer ya me han operado, me van a curar pero es que el cáncer repite Entonces el oncólogo, que es el jefe de oncología del Marañón el doctor Martín me dice siempre pues si te vuelve a dar, te lo vuelvo a curar y eso me da una tranquilidad enorme porque ahora tengo otra amiga que ha recaído y entonces voy a ir a la revisión Ahora ya me toca por primera vez anual y voy a ir ahora para que si me ha vuelto a dar me lo vuelvo a curar